quitamos los avatares, gracias por el consejo, vamos a pillar las ovejas antes de nada el monje lo estamos sacando venga vamos a traer estas ovejas cercanas, mira 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 no mongoles no mongoles no no mongoles no tío mongoles no mongoles no por favor mi peor pesadilla mi peor pesadilla vamos a ver pues vamos a ver si es tan bueno como lo venden o sea yo Dark Souls lo descubrí hace muy poquito muy poquito y me gustó y me gustó vamos a ver si de verdad es tan bueno porque ya sabéis no al final lo que pasa con los juegos no que al final sale en el ciberpunk te promete que va a ser el juego de su generación y al final es mira me veo obligado a sacar un segundo explorador para hacer frente a su mongol a su camp mongol vale el 1 un poquito un pelín y el 3 pero muy poquito en algunas horas sueltas 1226 toma por saco 1226 de hilo 1226 1226 toma 1226 toma 1226 toma 1226 1226 pocas cosas más satisfactorias ¿eh? claro claro eso es lo que estoy intentando hacer por aquí abajo intentar robarle todas las ovejas aunque bueno esto siempre es un pelín lotería dentro de un poquito muy poquito vamos a poder pasar no me termina de convencer el mapa no me termina de convencer ¿eh? claro si 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 jim estuvo castigado le donaron 10000 dólares o unas cifras y parecidas pero la condición era que no podía que no podía jugar age of empires hasta el 20 y tantos de febrero y claro pues ya ya debería tendría ganas ya tendría ganas la capilla de aquí es gran no me convence no me convence no me convence un caray yo voy a meterla aquí pero no me convence en absoluto no me convence en absoluto vale venga vamos a ir por aquí vamos a terminar de explorar toda nuestra base vamos a subir esto lo antes posible vamos a tirar de ovejas al final muy buenas muy buenas las ovejas son vida ¿eh? las ovejas son súper importantes para el sacro bien por segundos nos hemos adelantado por segundos y hemos pillado aquí un par de ovejas que nos van a dar lo dicho la vida pues vamos bien es que os digo una cosa me estoy planteando incluso cerrarnos ¿creéis que nos podemos plantear cerrar? no es mucho espacio no es una locura ¿eh? no es una locura vale bueno cambio de planes no nos vamos a cerrar cambio de planes no nos vamos a cerrar y vamos a sacar un montón un montón de madera para defendernos vale 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 vaya pillada le hemos hecho y nada vamos a sacar hombre de armas en cuanto podamos que va a ser muy pronto vamos a sacar hombre de armas a Tutiple vale vale este señor quiere suicidar muchas veces a sus mongoles o que vale vale vamos a ir a por él un poco lamentable un poco lamentable por parte del mongol pero bueno vamos a sacar a empezar a sacar hombres de armas nosotros no queda otra al menos ahora no ganan tantos recursos como ganaban antes los cabritos que eso sí que estaba rotisimo eso sí que estaba roto no sé si manda uno solo después se pone idea o no bueno no parece mala idea no si le matamos al aldeano le retrasamos bastante yo creo que pinta bastante bien esta partida creo que pinta bastante bien vale obviamente nos hace falta oro no nos da tiempo de reparar eso no nos da tiempo de reparar eso que pena hemos perdido ahí bastantes recursos 50 de madera madera es lo que más escasea ahora mismo madera es lo que más escasea donde nos hace falta una mano y hombres de armas contra estos hombres de armas no va a poder hacer nada aquí tiene cinco cinco tropitas pero nada de otro mundo no javi javi te vas a arrepentir te vas a arrepentir vale vamos a hacer una cosa muy importante mira 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 muy importante matar a su... corre 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 no vas a cambiar ahora no te has hecho rico no vas a cambiar ahora venga ah por aquí no se puede pasar no o si por aquí desde abajo pueden pasar espero que no vale si se puede pasar lo vamos a cerrar vamos a cerrarlo vamos a seguir sacando hombre de armas y nada le arruinamos el plan le arruinamos el plan vamos a acabar con su... venga con su aldeano aldeano fuera vamos a cerrarle por aquí vamos a cerrar nosotros también pues por aquí no quiero sorpresas y no va mal de momento creo que va bastante bien de hecho y vamos a cerrar por último por aquí cierra mejor en el medio no en el medio creo que lo tenemos controlado vale en el medio creo... ah en el medio de este dices ¿no? si 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 vamos 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 nos da tiempo de cerrar medio del mapa si 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 y vamos a poder pasar de edad ya vamos a poder pasar de edad muy pronto creo que ha muerto un aldeano que teníamos por aquí vamos a seguir sacando que para la producción pero me parece ah no mira 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 ahí está el aldeano segundo cuartel también pega vale 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 pues vamos a cerrar y se acabó vamos a cerrar y se acabó el problema y además a ver no no quiero que se quede su can dentro prefiero que su can se quede fuera bueno ya está podemos pasar de edad vamos a meter aquí la catedral se acabó se acabó amigos se te acabó pues ya lo tenemos eh ya lo tenemos vamos a meter una torre si un poco enfrente pero voy a confiar en que esto no caiga nunca voy a... si si la oveja está ahí dentro voy a confiar en que esto no caiga nunca ha alcanzado la edad de los castillos de hecho de en cuanto no me la ha matado hijo de perra exacto muro de piedra eso es lo que estaba pensando eso es lo que estaba pensando mercado que nos va a hacer falta y luego muro de piedra venga mercado 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 donde está el monje maldito un monje por aquí otro monje por aquí este es el más urgente compramos piedra venga ahí nos llega va a llegar el monje esto se va a poner serio esto se va a poner serio que podemos hacer que va a hacer el tío ballesteros va a hacer él me da la impresión de que va a hacer ballesteros joder ya me cago en la leche que mala suerte va 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 no y encima no podemos ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Parad! ¡Monje, monje! ¡Píllalo! A ver si no se da cuenta, a ver si no se da cuenta. Vale. Vea por los ciervos, vamos a por los ciervos, efectivamente. Vamos a traer esto aquí, mejoramos los hombres de armas, hay más ciervos, vamos a por los otros ciervos, cerramos con madera, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos señores, esto es nuestro, esto es nuestro. ¿Podemos meter, metemos una torre de piedra? No, son bastante caras, son bastante caras, pero podemos meter casas, que estamos justos de casas. ¿Y qué me recomendáis? ¿Qué me recomendáis? Espingarda y puerta, no entiendo. Sí, la otra de Ricky la vamos a pillar ya. Comercio. Creo que voy a intentar pasar a cuartada antes. Creo que voy a intentar pasar antes. Espingardas, bueno, venga, es que no sé. Mangonera en la muralla, no se puede meter mangonera en la muralla, trolazos. Vamos a meter un taller de maquina y asedio aquí. Esas pingarda ahí, creo que nos va a venir bien, venga. Coche cobra, yo creo que si pasamos rápido tenemos una gran ventaja, ¿no? A ver si nos da tiempo de llegar, vamos a intentar salvar el morgue ese. No sé si nos va a dar tiempo. Me ha matado a dos aldeanos ahí. Se me ha olvidado hacer una puñetera puerta, deberíamos haber hecho una puñetera puerta ahí. Vamos a terminar eso, vamos a hacer una puerta. Fijaos, 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 fijaos. Fijaos, fijaos, fijaos. Qué bien vamos. Vamos a poder subir sin ningún problema. La tercera reliquia llegó. Vamos a poder subir sin ningún problema y se acabó. Se acabó lo que se daba. Ya está. Imperial, empezamos a sacar un montón de economía gracias al palacio de Suabia. Y se acabó la historia. Se acabó la historia. Vamos a comprar, vamos a meter una puertecita. Y se acabó. No, 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 no hace falta... Ah, el mercado ya lo tenemos para comprar para esa cuarta. El mercado ya lo tenemos. Y ahora lo que nos hace falta van a ser... Pues vamos a sacar más hombres de armas. En cuanto pasemos de edad. Y nos acompañamos de... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esto que se acompaña? Catapultas y lo tenemos hecho. Esta tecnología es súper interesante. Nos puede venir bastante bien. Venga, vamos a comprar comida. Vamos a comprar comida. Vendemos piedra. ¿Podemos pasar de edad? ¿Qué nos hace falta? Un poquito más de comida. Ya podemos pasar de edad. Vamos a pasar de edad. Y vamos a construirlo aquí, el palacio de Suabia. Cerca de bastantes recursos. Vamos a empezar a hacer las construcciones también aquí cerca. Vamos a empezar... Venga. A sacar más hombres de armas. Más casas. Yo qué sé. Vamos bastante bien en todo. Vamos bastante bien en todo. Vamos a potenciar. Vamos a poner monje ahí que potencie. Y se acabó lo que se daba. Se acabó lo que se daba. Venga, otro monje por ahí que potencie la de esto. Todavía no tenemos una gran economía. ¿Vale? De hecho, no sé si incluso él puede tener una mejor economía que nosotros. Vamos, que esto es cuestión de tiempo. Esto es cuestión de tiempo. Monje en Aquis Grand. Ah, sí, sí, sí. Sí que nos viene bien un monje en Aquis Grand. Porque hemos construido... ¿Cómo se dice? Venga, venga, venga. ¿Merece la pena meter esto? Aumenta el daño adicional contra objetivos pesados. Hombre, yo me imagino que sí, ¿no? Sí merece la pena. Vamos a meterlo. Vamos a ir haciendo los hombres hiper chetos del Sacro Imperio. Y ahora vamos a dejar de sacar aldeanos de aquí. De este centro urbano. Ya no tiene sentido. Vamos a sacarlos de aquí. A una velocidad endemoniada. Endemoniada. Herrería es muy útil, efectivamente. Gracias a un Nameth. Capturamos el lugar sagrado. Se me había olvidado que existía un lugar sagrado. Perfecto. El telar en el otro. No merece ya ni la pena estudiar telar. No merece la pena. Pues no sé si el inglés es el que más aguanta. Pero no me extrañaría que fuese así. Tiene una mejora que sí que es algo de defensa, ¿no? Algo de una historia de estas. ¿Qué hacemos? ¿Metemos culebrina? Yo no confío en la culebrina, ¿eh? Confío más en... Porque la culebrina... No confío demasiado en la culebrina, ¿eh? Bueno, tenemos lugar sagrado. Perdón. Perdón. Ahora... Vamos al lío. Sí, pero no te... Es que sus mangoneles y sus espingardas no me dan miedo, sinceramente. Universidad, se me olvida. Muy buena idea. Venga, vamos a meter una universidad con esta gente. Y luego los vamos a mandar a recoger vallas. Va a intentar entrar. Infructuosamente. Le he de añadir. Vamos a comprar un poco de comida. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué nos hace falta. Creo que bastante oro, ¿no? Creo que nos hace falta un pelín de oro. Si no me equivoco, esto es 700. Efectivamente, mejoramos la infantería. Bueno, ahora mismo la infantería esta va a ser indestructible, ¿eh? Eh, eh, eh. Se me ha olvidado seguir sacando aldeanos. Una culebrina hubiese venido bien con todos esos arietes. Bueno, todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo. Pero bueno, no hace falta ni culebrina ni leches. Salimos y se acabó el problema. No tiene nada. La velocidad de la infantería. Oye, sí, es verdad. Lo más importante, ¿eh? Es lo más importante. Lo de lo más importante. Vamos a sacar una culebrina, ya que insistís. ¿Cuánto cuesta? 400, 600. Vale, vamos a salir. Me da coraje que seleccione a los monjes como militar, ¿eh? Como unidades militares. Pero bueno. ¿Mando un explorador? No. No mandamos a explorador. Mandamos al ejército entero. Mandamos al ejército entero. Vale, 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 vale. Pues nada, vamos a por su obo. Vamos a seguir sacando estas cosas. Vale. Sí, pero si son los hombres de armas, sí merece la pena. Vale, ya vemos lo que él está sacando. Vamos a optar por mejorar los lanceros, que ya lo estamos haciendo automáticamente. Aunque los hombres de armas del sacro son los únicos hombres de armas que pueden aguantarle de tú a tú contra esta gente. Vale, tenemos demasiada gente en madera. Nos hace falta mucha gente en comida. Vamos a hacer el pase aquí a un montón de gente en comida. Creo que vamos a perder este combate. Vale, el tío, o sea, él pasaba ahí mil millones de años. Venga. Pero vamos, ahora vamos a mezclar piqueros. No sé si es lo que has dicho. Mixé hambre de armas con los otros y los caballos, sí. Ya está. Y nada. No sé cuál es su plan. Bueno, mi plan ha sido regalar. Que no es para nada bueno. Regalar asedio. Pero bueno. Ya, ya. No dejes la culerina afuera. La ha liado, parda. Bueno, ya sabemos lo que tiene. Por cierto, vamos a seguir creando. Siempre se me olvida. El palacio de su avia debe estar creando aldeanos continuamente. Continuamente. Lanskenetes. Pero no sé si conviene sacar lanskenetes. Oye, mejoras. Mejoras. Sí, la verdad es que por eso había dado la razón ahí. No voy a negarlo. Habría sido mejor explorar un poco. No pasa nada. Seguimos mejorando los lanceros. Seguimos produciendo lanceros. Venga. Contraflecha. Siempre viene bien. Oye, y súper importante. Vale, súper importante. Tenemos muy pocos edificios militares. Venga, a ver si se esfuerzan. Nos esforzamos en ir sacando. Todavía. Es que todavía no tenemos una supereconomía. Todavía no tenemos una supereconomía. Venga. Venga. ¿Lanskenete? ¿Es una pregunta o no? Ah, es una afirmación. ¿Lanskenete puede a la caballería? Hombre, Lanskenete viene bastante bien. Pero ya no quiero mezclar más. No quiero terminar de mezclar tanto. Fijaos. Fijaos cómo están descolapsados mis edificios militares. Esto significa que nos hacen falta muchos más edificios militares. Vale, eso es lo que significa. Nos hace falta muchos más edificios militares. De hecho, vamos a gastar un montón de... Vamos a comprar madera solo para sacar edificios militares y reponer. Y no paremos nunca suave. La última mejora del lancero falta que la tenemos por aquí. Ahora vendría bien una culebrina porque el tío tiene eso. Bueno, puede ser, puede ser, puede ser que venga bien una culebrina. Nos lo podemos permitir si vendemos comida, sí. Venga, vamos a tirar una culebrina. Venga. Vamos a sacar esto. Lo tenemos, chavales. No os compliquéis la vida que esta partida la tenemos. No se nos va ni de broma. No se nos va ni de broma. A ver, alguna mejora más. Todo lo que sea mejora se agradece. Ahora ha pasado imperial. Ahora es el momento. Antes de que él mejore las tropas. Antes de que él mejore las tropas. Hay que ir y hacerle daño. Reparar nuestra puerta. No se puede reparar nuestra puerta. Pero vamos a intentar repararla nosotros por nuestra cuenta. No se puede. Bueno, no pasa nada. Fijaos como hemos trincado a esta gente. Fijaos como hemos trincado a esta gente. ¿Qué? ¿Se van a colar tres caballos? Bueno, no pasa nada. Vamos nosotros para adelante. Tres caballos nos dan... No nos importa un pepino. Y vamos nosotros ya a sacar todo el arsenal. Acabamos con esto. Vamos a acabar con lo otro. No se si hemos acabado ya incluso con su... Ya está. Se acabó. Se acabó. No tenía nada. No tenía nada. Hemos economizado mucho mejor. Hemos hecho... Nos hemos defendido aquí bien. En primera, segunda edad. Creo que lo hemos hecho bien. Creo que lo hemos hecho bien. Haciéndonos a su nombre. Game of Throws. Es verdad. Throw es como tirar la partida, ¿no? A ver... Número de aldeanos. Bueno, fijaos, ¿eh? Estaba todo igualado hasta que alcanzamos nosotros cuarta. Muchas gracias a... Recuento militar. Y perdí. Fíjate que aquí... Estaba igualado, pero perdí fatal, ¿eh? Es muy importante. Es muy importante. Javi, no tienes fe en mí, tío. Has perdido la fe en mí. Tú antes siempre apostabas a favor mía. Pues lo que me ha dicho... Creo que fue Abadakus el que dijo... Envía a Explorador. Y yo, muy confiado, dije... No, no envío a Explorador. Envío a todas las tropas. Me equivoqué. Me equivoqué porque él tenía bastantes caballeros. Y hundieron a mis hombres de armas. Podría... Esta pérdida gigante la podría haber evitado. Progreso. Oye, ahora va a subir todo de precio, ¿eh? Tened cuidado con las pincetas. A ver. Vamos a apagar. Elegir resultados. Solo un 17% había confiado en mí. Solo un 17%. Otra, pues os habéis forrado. Os habéis forrado.